X por rojo, podrán igualar Porque ustedes son Culiquitnaca, sí, teclan culiquitnaca Sí, teclan culiquitnaca Sí, vale, ok Ya me prendo el banco Ok, y la silla Gallo y manubio No, yo, martillo y carretillo Gallo y manubio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estoy! ¡Ya arrancan! ¡Vamos! ¿Cómo vamos, equipo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Sí, se salieron del campo! ¡Ahora le enseñan a patinar! ¡Tiene que retomar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ya! ¡Qué sorpresa con el equipo rojo! ¡Retomando el camino! ¡Y allá va! ¿A dónde? ¡Para allá! ¡A tu izquierda! ¿Para dónde? ¡Para allá! ¡Esas son buenas direcciones! ¡Para allá! ¡Hacenles! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No, María! ¡Hasta la manda perdido en el suelo! ¡Y Lucho! ¡Espera, María! ¡Espera! ¡Ahora sí! ¡Espera! 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 ¡Ya vienen! ¡Llegando a los cachivaches! ¡Pues mientras! ¡Vamos por los ejemplos! ¡Y los consiguen! ¡Ay! ¡Cuidado! Martillo El martillo El manubrio ¿Qué tenía el manubrio? ¿Tú hasta hoy tú? ¿Qué tenía yo? El martillo La caja de herramientas El banco para eso La silla Una meta No, hasta no es Y el banco Y el banco para el retirador Si le falta Para coser Y es para el gallo Para el gallo El corral El corral A ver ¿Cómo nos vamos a distribuir? A ver, el respirador Tú no puedes cargar Tú tienes que manejar No, no puedes llevar nada Tú no puedes Tú con usted entrate En la manejada Ah, yo me llevo este entonces ¿Ese? ¿Ese qué onda? La botana Ah, no, la botana ¿Loco loco? Sí ¿Listos? ¿Listos? No A ver ¿Ya, ya, ya? Y desde aquí se oyen los ánimos Por el equipo rojo La porra Y allá vienen Y allá vienen ¿Qué estarán pasando? ¿Qué estarán pensando? Sí Han pasado la curva más difícil Y vienen de regreso Aguante Venimos a uno Aguanta Tienen que esperar A que esté el equipo completo ¿Listos? ¿Listos? Aguanta, aguanta Ay 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 Cuidado, me voy Ay Y allá vienen No te agarres Ay 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 No bajan Ay Ay Cuidado Ay 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 Qué maldita me llegó Ay ¿Listos se bajaron en el papayón? Qué buena está Sí Ay ¿Todo bien? Ay Ay, cuidado Ahora sí Ay El tamal con el bol de tamalero Es correcto Lo tiene hasta Urfo Manubrio con llantas Sí ¿Alguien tiene la llanta? La llanta ¿Con el corral? Ahí está Ah Ahí está La llanta Y el corral Muy bien Bravo El banco con el respirador Correcto La silla con la mesa Espérame, tranquilo Pedilo con el costurero El martillo Mi caja de herramientas Con La caja de herramientas ¿Con Sally? No ¿Cuál es? ¿No era la caja de herramientas? ¿No era la caja de herramientas? ¿Por qué no? El martillo El martillo Se pone en algo que utilizamos En una paquilla Para que soporte Que se llama Tally Es el soporte del martillo Joriendes Pato Gras No, gracias Joriendes Ahhhh De la silla con la mesa Solo Jerome No lo veo Mueve 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 , Mueve